Estimados estudiantes del segundo medio, esta cápsula contiene la clase número 8. El objetivo de esta clase es comprender ahora el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Cómo lo vamos a comprender? Por medio de análisis de problemas. Ese va a ser nuestro primer trabajo. Para poder comprender este tipo de movimiento, primero debemos recordar lo que era la aceleración, que habíamos hablado en la clase pasada. La aceleración es la variación de la velocidad en el tiempo. ¿Qué significa esto? Que me va a indicar a mí cuánto va a aumentar la velocidad o cuánto va a disminuir la velocidad en un tiempo determinado. Por ejemplo, si la aceleración es de un metro partido en segundo al cuadrado, recordar su unidad dimensional, esto va a significar que la velocidad va a aumentar en un metro cada un segundo. Por ejemplo, tengo un móvil que tiene una velocidad inicial de 6 metros partido en segundo. Entonces, que la aceleración sea de un metro partido en segundo al cuadrado significa que esta velocidad va a aumentar cada segundo en un metro. Por lo tanto, la velocidad que va a tener mi móvil transcurrido un segundo va a ser de 7 metros partido por segundo. Cuando pasa otro segundo más, la velocidad nueva de mi móvil o de mi auto o de mi vehículo va a ser de 8 metros partido por segundo. La que sigue va a ser de 9 metros partido por segundo y así sucesivamente. Eso quiere decir que cada segundo va a aumentar un metro. Y si la aceleración hubiese sido de 2 metros partido por segundo, quiere decir que la velocidad va a aumentar 2 metros cada un segundo. Eso es el concepto de la aceleración. Recordar, muy importante, la aceleración es constante en el tiempo. Eso quiere decir que este valor, esta magnitud que ustedes están viendo, será fija en el tiempo. Si es de un metro partido en segundo al cuadrado, siempre va a ser de un metro partido en segundo al cuadrado. Y este tipo de aceleración lo que provoca es que la velocidad sea variada. O sea, que vaya variando en el tiempo. Y la variación tiene dos opciones. Puede aumentar en el tiempo o puede disminuir en el tiempo. A continuación, vamos a analizar este movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Para eso, realicé un dibujito para que pudiéramos analizar el movimiento de este auto verde en cada segundo. Tenemos una tabla que completar, que ya la hemos realizado anteriormente, pero para el movimiento rectilíneo uniforme solamente, donde no participaba la aceleración o donde la aceleración no tenía un valor numérico, porque siempre era cero anteriormente. ¿Qué datos tengo de este ejercicio? Tengo una aceleración, que es de tres metros partido en segundo al cuadrado. Tengo una velocidad inicial, que es lo mismo que decir b sub cero, y que es de cero metros partido por segundo. Recordar, ¿qué significa que la velocidad inicial sea cero? Significa que mi auto, en este caso, parte del reposo. O sea, se encontraba quieto o se encuentra quieto inicialmente. De aquí en adelante, vamos a llenar lo que le pasa a la tabla, lo que le pasa a mi auto en el segundo uno, en el segundo dos, en el tres y en el cuatro. Por lo tanto, lo primero que vamos a completar, es completar la tabla, o la columna de tiempos. Primer tiempo a completar, el tiempo cero, que es con el que parte. Segundo tiempo es el uno, el dos, el tres y el cuatro. Hasta los cuatro segundos, que es lo que vamos a analizar en nuestro problema. A continuación, la primera columna, o la segunda columna, que podemos completar después del tiempo, es la columna de la aceleración. ¿Por qué razón? Porque ya tenemos este dato acá. Y como concepto general del MRUA, es que la aceleración es constante. ¿Qué significaba que sea constante? Es importante que la aceleración va a ser la misma en cada segundo, por lo tanto, yo simplemente la copio en toda la columna de aceleración. Después de eso, vamos a completar nuestra columna de velocidad, donde vamos a tener que saber qué velocidad tiene mi auto en cada segundo. Primero, sé que la velocidad, le voy a colocar cero, para que sepamos que es en el segundo cero, va a ser de cero metros partidos por segundo. Y nosotros tenemos que saber ahora, qué velocidad va a tener en el segundo uno. Entonces, le colocamos velocidad uno, porque es en el segundo uno. Velocidad dos, porque es en el segundo dos. Velocidad tres, porque es en el segundo tres. Y velocidad cuatro, porque es en el segundo cuatro. A continuación, la velocidad uno, ¿cómo la podemos saber? Muy simple, conociendo el concepto de aceleración. La aceleración me va a indicar que nuestra velocidad inicial va a aumentar de tres en tres. O sea, cada segundo que pasa, nuestra velocidad va a aumentar tres. Por lo tanto, mi primera velocidad va a ser la anterior, que es cero, más la aceleración, que es tres. Por lo tanto, mi velocidad en el segundo uno va a ser de tres metros partidos en segundo. Eso mismo hago para la velocidad dos. La velocidad dos va a significar que tengo que tomar la velocidad anterior, que es tres, y sumarle cómo aumenta mi velocidad en el tiempo. Cada un segundo aumenta tres. Por lo tanto, mi velocidad dos es de seis metros partido en segundo. Mi velocidad tres va a ser la velocidad anterior, que es seis, más el aumento de la velocidad que va a tener cada segundo. Mi velocidad, que en este caso sigue siendo tres, porque la aceleración es constante. Así que, en el segundo tres, mi móvil va a tener una velocidad de nueve. Y hago lo mismo con la velocidad cuatro. En este móvil, tomo la velocidad anterior, que es nueve, y le vuelvo a sumar los tres de mi aceleración, que me indica a mí cómo va a aumentar mi velocidad en el tiempo, y ahora es de dos. Y con eso completo toda mi tabla de velocidad. En el segundo cero, en el tiempo cero, mi velocidad era de cero. En el segundo uno, mi velocidad era de la anterior, que era cero, más la aceleración, y como la aceleración es tres, nos dio tres. Voy a colocarle acá aceleración. ¿Por qué razón? Para que se acuerden que siempre se le suma a la velocidad anterior la aceleración. Y como la aceleración es tres, le sumo tres. Seis más la aceleración es uno da nueve. Y en el segundo cuatro, mi móvil va a tener, o mi autito verde, va a tener una velocidad de doce metros partidos por segundo. Y acá tenemos todo el análisis del MRU, hecho con el dato de la aceleración, para ver qué velocidad tiene en cada instante, en cada segundo, mi móvil. En el siguiente problema, también vamos a analizar el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, pero tenemos un autito amarillo, que nos entrega otra información. En este caso, nos está entregando la velocidad que va a tener nuestro auto cada dos segundos. En un inicio, tiene una velocidad de cinco metros partidos por segundo. Transcurrido dos segundos, tiene una velocidad de quince. Transcurrido dos segundos más, una de veinticinco. Transcurrido dos segundos más, tiene una de treinta y cinco. Para eso, lo primero que debemos hacer es saber cuál es la aceleración. Yo previamente, coloqué mi tabla, todos los segundos desde el cero al seis, para poder ir completando. Y ahora tenemos que calcular la aceleración. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos dos autitos y de ahí sacamos los datos necesarios. Por ejemplo, el primer auto va a representar mi velocidad inicial, porque es el auto que está iniciando, el primero. El segundo auto lo voy a tomar como mi velocidad final. Así que tengo los dos datos de las velocidades. El tiempo inicial voy a comprender que va a partir del tiempo cero, porque no me indica, y que transcurrido dos segundos va a alcanzar esta velocidad. Por lo tanto, los dos segundos van a ser mi tiempo final. Y con eso ya tengo todos los datos. Estos datos también los podrían haber sacado, si quieren, desde el primer auto hasta el último, o con cualquiera de los autos que están entre medio. Yo lo quise hacer con los primeros dos autos solamente. El resultado que van a obtener de la aceleración sería exactamente el mismo. Reemplazo los datos. Velocidad final, 15, menos velocidad inicial, con la que parte, 5. Tiempo final, 2, menos tiempo inicial, 0. Y eso me da como resultado, 10 dividido en 2. Por lo tanto, la aceleración de mi autito amarillo es de 5 metros partido en segundo al cuadrado. Con este dato podemos llenar o completar toda nuestra columna de aceleración, porque nosotros sabemos que la aceleración es constante, o sea, se mantiene en el tiempo, y esto quiere decir que ese valor de 5 va a ser en cada segundo. Por lo tanto, completamos nuestra tabla. Ahora, y tenemos lo siguiente. La primera velocidad es la velocidad de 5, que es la que parte en el segundo 0. y acá se entiende que obviamente también podemos dibujar un autito, pero acá podemos ver el autito en el tiempo un segundo, después tenemos el tiempo 2, acá entre medio tenemos el tiempo 3, después este el tiempo 4, y acá entre medio tenemos un tiempo 5. porque obviamente lo vamos a analizar cada un segundo y no cada dos como lo está mostrando la imagen. Entonces, si mi velocidad inicial es de 5 y tiene una aceleración de 5, significa que mi velocidad va a aumentar de 5 en 5 cada un segundo. Por lo tanto, tomo el anterior, que era 5, y le sumo mi aceleración. Como mi aceleración es 5, el resultado me va a dar 10. Tomo mi velocidad anterior, que es 10, que es esta, y le sumo la aceleración, porque la aceleración me indica cuánto va a aumentar la velocidad, en este caso, en el tiempo. Y ahora es 15. En el segundo 3, tomo mi velocidad anterior, que es 15, y le sumo la aceleración, y así completo la tabla. Ya completé la tabla de este análisis, y tengo mis velocidades desde el tiempo 0 hasta el tiempo 6. Por lo tanto, veo cómo va aumentando mi velocidad con respecto al tiempo. Y mi velocidad va a aumentar de 5 en 5, porque mi aceleración es de 5 metros partido por segundo. O sea, cada un segundo aumenta 5 metros partido por segundo. ¿Sí? Ahora, si esta aceleración hubiese sido negativa, eso quiere decir que se le resta de 5 en 5 a cada una de las velocidades anteriores, porque la velocidad, en vez de aumentar, que fue lo que nos ocurrió a nosotros, debería disminuir. Eso según el concepto de la aceleración y el primer análisis que desarrollamos. ¿Por qué la columna de la distancia no la completamos? Porque la columna de la distancia necesita de las ecuaciones que vienen a continuación. Estas son las ecuaciones que nosotros vamos a trabajar en el MR1. Ecuación 1, que es la ecuación itineraria. Ecuación 2, que nos sirve para calcular la velocidad final con esos datos. Y la ecuación 3, que tiene la participación también de la velocidad final, pero tiene otros datos como el delta de la distancia. Cada uno de estos tiene unidades dimensionales que ustedes tienen que ya conocer porque la hemos trabajado. Sabemos todos que el tiempo está en segundo. Posición final está en metros. Posición inicial en metros. La aceleración en metros partido del segundo al cuadrado. Y la velocidad final inicial que ya la hemos trabajado en metros partido en segundo. A continuación. ¿Qué es la ecuación itinerario? Esta ecuación me puede ayudar a indicar en qué parte voy a encontrar o cuál va a ser su posición final o la distancia recorrida que va a tener cada móvil que yo esté estudiando. Por lo tanto, yo puedo saber dónde voy a encontrar a mi auto al segundo 1. Dónde voy a encontrar a mi auto al segundo 2. Dónde voy a encontrar a mi auto al segundo 3. Dónde voy a encontrar a mi auto a un minuto. Dónde voy a encontrar a mi auto en 3 minutos, en 4 minutos y así sucesivamente. Todo eso me lo entrega esta ecuación siempre y cuando tengamos los datos correspondientes. La posición inicial, la velocidad inicial, el tiempo, porque lo quiero saber en 2 minutos, en 3 minutos, en 4 minutos, en 5 segundos. la aceleración que tiene mi auto. Con todos esos datos, yo puedo saber en qué posición se va a encontrar en cada momento. Por eso se llama itinerario, porque me entrega un itinerario de qué posición va a estar ubicado mi móvil. Entonces, tenemos el primer ejemplo. En el primer ejemplo, tenemos que un auto tiene una velocidad inicial, velocidad inicial de 2 metros partido por segundo. Velocidad inicial es lo mismo que decir v sub 0 y esto es igual a 2 metros partido por segundo. Me dice que su aceleración es constante y es de 5 metros partido por segundo. Ese es mi dato entonces de la aceleración 5 metros partido por segundo al cuadrado. Y me dice que comienza esa es la posición cero. Por lo tanto, eso es mi x sub 0 que significa posición de inicio o posición de partida y es en 0 metros. Con estos datos que me entrega el problema al inicio debemos responder la pregunta A, B y C. El A me está preguntando por la posición final por lo tanto ocuparemos nuestra ecuación de itinerario y me está preguntando exactamente en el tiempo de 2 segundos. Así que a continuación resolveremos la pregunta A. Para eso tengo previamente instalado la pregunta obviamente y la ecuación acá arriba para que la podamos seguir. Tenemos los mismos datos que habíamos comentado anteriormente y obvio que le tengo que agregar el nuevo dato que me está entregando en la pregunta. Me estaba diciendo que necesito saber la posición final o sea el X sub F es lo que me está preguntando y la necesito saber en el tiempo 2 segundos. Para eso agrego esos datos que me entrega la pregunta y ahora sí copio la ecuación y luego reemplazo. Ahora reemplazo los datos y tengo posición inicial es mi dato que está acá y es 0 más velocidad inicial es mi dato que está acá y es 2 por el tiempo que me lo entregó al ejercicio acá lo voy a dejar en rojo para que lo podamos distinguir bien más la aceleración que es de 5 por el tiempo que se utiliza el mismo tiempo elevado a 2 y todo esto dividido en 2 comienzo a resolver ideal es que puedan ingresar todos los datos adecuadamente a la calculadora pero yo lo voy a resolver por separado para que puedan observar primero se realiza la potencia por lo tanto es 5 por 4 partido en 2 la posición final de mi vehículo a los 2 segundos entonces va a ser 0 más 4 más 5 por 4 es 20 20 dividido en 2 son 10 y ahora realizo la suma y eso me da 14 como estamos trabajando con todas las unidades del sistema internacional son 14 metros esto quiere decir que cuando mi auto avanza durante 2 segundos yo sé que lo puedo encontrar en la posición de 14 metros siguiente ejercicio que nosotros trabajamos en clase para el siguiente ejercicio que trabajamos en clase tenemos los mismos datos porque es el mismo problema es el mismo auto con la misma posición inicial con la misma velocidad la misma aceleración solamente que yo quiero saber ahora la posición en un tiempo distinto quiero saber en el tiempo 4 segundos como me indica la pregunta B en el tiempo 4 segundos cuál va a ser su posición final que es lo que me están preguntando y para eso tenemos que volver a copiar toda la ecuación para luego reemplazar ya con la ecuación lista comenzamos a reemplazar tenemos que la posición inicial es 0 la velocidad inicial la tengo acá es 2 y ahora el tiempo es distinto por esa razón me preocupé de dejarlo con otro color para que veamos que el tiempo ahora ya no es 2 yo quiero saber exactamente la posición de mi auto de mi vehículo en el segundo 4 entonces comenzamos a completar y a reemplazar nuestro dato la aceleración también lo tenemos como dato es 5 el tiempo sigue siendo 4 elevado a 2 dividido en 2 igual que antes comenzamos a resolver la multiplicación y acá la potencia primero 2 por 4 son 8 5 por 16 partido en 2 vamos a calcular 0 más 8 más 5 por 16 son 80 dividido en 2 40 por lo tanto mi posición final es de 48 esto quiere decir que en el segundo 4 voy a saber exactamente la posición de mi auto y es a 48 metros finalizando entonces tenemos el itinerario del auto podemos ver exactamente donde estaba mi auto en el tiempo 2 segundos que se encontraba a 14 metros y en el tiempo 4 segundos que se encuentra a 48 metros y ustedes tienen que saber como actividad en qué punto o a cuántos metros se va a encontrar mi auto pero en los 50 segundos o a los 50 segundos que es la última parte o la parte C muchas gracias espero que le haya sido útil esta cápsula